del Centro Fidel Castro Ruz se realizó este 25 de noviembre, fecha en que se conmemoran cinco años de su partida física. Su apertura fue la actividad central por la efeméride y contó con la apuesta de una obra creada para la ocasión por parte de la compañía de teatro infantil La Colmenita. Esta actividad será transmitida de manera diferida al concluir la emisión estelar por los canales Cuba Visión, Cuba Visión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba. También por los canales de YouTube de La Mesa Redonda y La Presidencia así como por las cuentas de Facebook de La Mesa Redonda, La Presidencia y Cuba Debate.